Yo tuve corazón Para quererte Mayúscula ilusión Para adorarte Y tuve corazón Para morirme El día que decidiste Traicionarme Ay Yo tuve corazón Para llorarte Y razones de más Para olvidarte Hoy que buscas perdón Debo explicarte No tengo corazón Para perdonarte No Se me hizo roca el corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña cualquier beso Cualquier boca Se me hizo roca Se volvió piedra Y no enraizan Ni las flores Ni la hiedra Se me hizo roca el corazón Se me hizo duro Hoy aunque sufra Hoy aunque sufra No se miente Te aseguro Que aunque este roca Es transparente Salí ganando el corazón Es un mi amante Yo tuve corazón Para llor Para llorarte Ya no lo engaña Ya no lo engaña cualquier beso Cualquier boca Se me hizo roca Se me hizo roca Se volvió piedra Y no enraizan Ni las flores Ni la hiedra Se me hizo roca el corazón Se me hizo duro Hoy aunque sufra No se miente Te aseguro Que aunque este roca Por ahí acampa Hoy salen cuando es amor Y cuando es Trampa